El próximo sábado 22 de noviembre se realizará el sexto desafío de ciclismo de montaña llamado Sierra Norte, en donde las montañas se unen. El evento es organizado por la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca. Los competidores tendrán que atravesar ocho comunidades, el recorrido será Oaxaca, Teotitlán, Benito Juárez, Nebería, Latubi, La Chatao, Llavesía, Natividad y Capulalpa. Las categorías en las que se participarán son aficionados 70 kilómetros, femenil e intermedio 100 kilómetros, elite, avanzados, Master 30, 40 y 50 con 120 kilómetros. Para MBM Deportes, Jair Toledo.